Tenemos que agradecerle la presencia en uno más uno de José Ángel Aquino, ex titular de la Junta Central Electoral, abogado y politólogo y autor de varios libros sobre este tema. Así que vamos a empezar con el estancamiento, vamos a decir estancamiento, del proyecto de ley de partido. ¿En qué está Aquino ahora? Bueno, antes de que responda. Buenos días, a Alberto, a la Mitila. Yo estaba escuchando ayer una intervención de varios legisladores sobre el proyecto de ley de partidos y ellos decían que solamente faltan tres artículos por consensuar, que tienen que ver con las elecciones primarias, la fecha de las elecciones primarias y el tope del financiamiento político. Que ya se ha consensuado el artículo que tiene que ver con la paridad, que aunque no se aprobó la paridad, que es lo constitucionalmente apropiado, pero se aprobó para el nivel municipal y entonces se elevó a un 40% la cuota en el nivel congresual. Y bueno, sabemos que en cuanto al financiamiento público se va a aprobar el mismo sistema que existe actualmente, lo cual para mí, a mí me parece lamentable, porque sabemos que ese sistema actual no es el más apropiado. La Junta planteaba un 30% de manera igualitaria y un 70% en base a los votos alcanzados por cada partido político. Incluso había personas que planteaban que no se podía financiar igual a un partido que iba aliado que a un partido que iba independiente, porque obviamente sus gastos no son los mismos. Sin embargo, este tipo de tema no se tomó en cuenta. Ahora, nos quedamos con el tema central, que es el de las primarias, porque efectivamente el tema central en la ley de partidos es la democracia interna. Y la forma de democracia interna que desde hace más de 20 años se ha estado imponiendo en América Latina y siguiendo el modelo estadounidense que lo impuso hace 200 años. Y desde hace 200 años las elecciones primarias dejaron de ser en Estados Unidos un asunto privado y pasó a ser estrictamente regulado. Hace 200 años Estados Unidos, por ejemplo, aprobó sanciones penales para las personas que en elecciones primarias trafiquen con votos o hagan cualquier tipo de intervención ilegal. ¿Cómo se impide? ¿Cómo se impide el tráfico con votos? Bueno, en el caso de Estados Unidos todos sabemos que por ser también ya un país industrializado, hoy no es eso algo frecuente, pero sí lo era al principio, sí lo era hace 200 años cuando se estaban formando los primeros partidos políticos y había una corrupción rampante. Y se dieron todas esas intervenciones del Congreso, los Congresos estatales, y luego se convirtieron en leyes federales. Bueno, entonces el tema de la ley de partidos políticos está paralizado por lo que a mi modo de ver es el tema fundamental. Las primarias. Que es cómo se garantiza que la militancia de los partidos participe de la elección de sus candidatos y que esa no sea una elección exclusivamente de las cúpulas. Recordemos que en el proceso pasado, el recién pasado, prácticamente no se realizaron elecciones primarias. En los principales partidos. No, ni en los pequeños, porque los pequeños hacen menos. Hacen menos, tienes razón. Solo el PRM realizó para el nivel presidencial. Sí, pero a nivel legislativo y municipal lo fue el dedo. Pero no lo realizó a nivel congresual y municipal. Fue el dedo. Todos recordemos el acuerdo de reelección por reelección que se hizo en el PDD. Aquí no, hay que puntualizar que ni siquiera fueron las cúpulas, sino los principales integrantes de las cúpulas. Los dirigentes, dos personas. Los principales dirigentes, en el caso del PRM, yo recuerdo que la alianza con el Partido Reformista, que implicó llevar candidaturas distintas a las que en principio tenían previsto, lo decidió el presidente del partido. El presidente no, el candidato presidencial del partido. Entonces, eso contrasta de manera fundamental con lo que ha sido la práctica política, sobre todo a partir del año 1982, cuando el PRD inicia los procesos de elecciones primarias, con la famosa fórmula Ovalle, que elegía 13 miembros por cada comité de base. Y entonces, a partir de ahí, comenzó un proceso de democratización, que luego lo aplicó el Partido Reformista. El PLD lo aplicaría ya cuando elimine el voto orgánico para las elecciones del año 2004. Y se generalizó hasta el año 2016, que entonces tuvimos ese retroceso. Bueno, un retroceso importante en la democracia dominicana. Pero usted está planteando en un artículo que precisamente está reseñado, una entrevista, mejor dicho, en el periódico Hoy, que necesariamente, si se hacen como plantea el partido oficialista de gobierno, si se hacen elecciones primarias, eso necesariamente tendría que conllevar el voto preferencial. ¿Podría explicar un poquito? Yo creo que tenemos tres escenarios posibles. El primero, el más que se ve lamentablemente que es el más factible, es que no tengamos ninguna regulación legal. Y que entonces las elecciones se hagan como se han estado haciendo en los últimos tiempos. Sin padrones efectivos. Y eso, incluso, pienso yo haría que la propia Junta Central Electoral tuviera cuidado en intervenir, porque todos sabemos que lo fundamental de una elección es el padrón electoral. Y si el padrón electoral no es fiable, pues no puede hablarse de una intervención de la Junta Central Electoral como ente organizador. Quizás intervendría como un ente supervisor. Yo le voy a dar a ustedes unos datos que traje expresamente, para que ustedes vean el nivel de afectación que tienen los partidos políticos. ¿Cuántas personas inscribieron los partidos políticos en su padrón electoral en los últimos procesos? El PLD en el 2012, 2.351.832. El PRD, 5.700.000. El PRM, 2.291.000. El Partido Reformista, 4.141.000. Si tú sumas todos estos montos, te da 14 millones y medio. Les desobran a mil y tantos. En una población dominicana de 11 millones. Y en un padrón electoral. De cinco y tantos millones. Que para el último proceso pasado fue de 6.765.000 personas. Es decir, más del doble del padrón electoral. Sí, o sea, está claro que los padrones que tienen los partidos, los listados que dicen tener, no son fiables. Ahora, la ley está previendo que cada año se revisen y que cada partido tenga su padrón y que cada año sea revisado. Entonces, ahí nos vamos al segundo escenario. El segundo escenario sería el de un padrón electoral cerrado. Pero eso tiene dos inconvenientes. Ya hemos dicho que lo que los partidos tienen no es un padrón. Ellos le llaman padrón electoral semiabierto. Pero realmente es un padrón casi abierto, descontrolado. Sí. En el cual hay una masa de votantes que bailan todas las fiestas. Sobre todo con el clientelismo que impera. O sea, está la elección primaria del partido A, pues yo voy y voto ahí. Y trato, como dice la gente, de buscarme lo mío. Está la primaria del partido B, pues entonces yo voy allá porque están en todo. Sí, como la política, como un modo de vida. Como un modo de vida. De buscársela, como dicen acá. Exactamente. Entonces, está el problema de hacer ese padrón. ¿Cómo se han hecho los padrones electorales en los demás países de la región? No es simplemente que el partido va y dice, yo tengo estos dos millones, estos tres millones. Es que hay un proceso de inscripción bajo la tutela del órgano electoral. Un padrón electoral cerrado serio en nuestro país tendría que hacerse con los militantes de cada partido político inscribiéndose en las juntas electorales de cada municipio y sea la Junta Central Electoral o yo pienso que mejor aún, el Tribunal Superior Electoral supervise, audite y verifique ese padrón. ¿Están los partidos políticos dominicanos dispuestos a pasar por ese proceso riguroso? Nosotros tuvimos la experiencia en la Junta Central Electoral en el periodo... No, y no solamente si los partidos están. ¿Están los órganos electorales en capacidad de regir ese proceso? Yo pienso que sí. Yo pienso que es un reto, es un desafío, pero pienso que pueden asumir esa responsabilidad porque lo han hecho sus pares en toda América Latina. Ahora bien, una anécdota. En el año 2006, en la Junta Central Electoral, nosotros comenzamos a hacer cumplir una disposición de la ley que decía que los partidos políticos tenían que dar un informe de quiénes componían sus comités ejecutivos. Me correspondió a mí hacer ese trabajo con la dirección de partidos políticos y finalmente no pudimos hacerlo porque los partidos se negaron a dar... Fíjense, una información sencilla. La lista de... Los dones eran antes de los comités ejecutivos de los partidos. Dos o tres cumplieron, malamente. Entonces, bueno... Hoy todavía esa... Pero tampoco se establecieron sanciones. La ley no las establece. Bueno, entonces, tenemos ese inconveniente con el padrón electoral cerrado. El padrón electoral cerrado tiene una ventaja que es que fortalece y le da valor a la militancia política. Y en teoría, en teoría, reduce el margen de clientelismo porque el mercado electoral es menor. Entonces, en ese sentido, digamos que tiene una ventaja comparativa. Nos iríamos ahí al tercer escenario, que es el de padrón electoral abierto. Tiene la ventaja el padrón electoral abierto. Primero que ya está hecho el padrón de la Junta Central Electoral, que es un padrón que los partidos políticos tienen, que tienen la posibilidad de comprobarlo. Y que ha ganado credibilidad, se ha ganado la credibilidad. Es un padrón que se está haciendo de la gestión del doctor Morel Cerda, recuerden, del año 1998. Y que periódicamente ha ido depurándose. Incluso algunas de las imperfecciones que tenía con el tiempo de personas, por ejemplo, que aparecían sin cédula o sin foto. Todo eso ha ido con el tiempo mejorando. Es un padrón que los partidos políticos conocen. Y bueno, ahí venimos al tema de las elecciones del voto preferencial. Sí, pero antes de que entremos al voto preferencial, ha presentado tres escenarios. Uno, que se quede tal como está. Cada partido dice lo que le da la gana, de cuál es el tamaño de su militancia partidaria. Dos, que se haga un padrón serio bajo la supervisión y dirección de la Junta General Electoral. O del Tribunal Superior Electoral. O del Tribunal Superior Electoral. A mí me gusta más el Tribunal Superior Electoral, porque mire qué es lo que pasa. Porque ahí es que se dirime por los conflictos. No, es que ese es un proceso contradictorio. Es que si el Alberto va e inscribe 20 militantes, al admitirle a Lora va y decirle, no, esos 20 no son de mi partido, esos son del otro. Y entonces es bueno que eso se vaya resolviendo. Pero la ley, no la ley, la Constitución de la República ha delimitado las funciones de cada uno de estos órganos. Pero esa parte no la dice. No, no la dice, pero es obvia. De que el Tribunal Superior Electoral está para juzgar. No, en la mayoría de los países de América Latina, el Tribunal Superior Electoral hace funciones fiscalizadoras y contenciosas. Y el órgano electoral... Pero no existe la separación. Existe la separación, sí, en Perú, en Colombia, en México. Y el órgano electoral administra y reglamenta. Sí, pero perdón, estaba con el padrón abierto. Hablando de las ventajas. Déjame terminar la pregunta, la pregunta de la mitila. Entonces tenemos los tres escenarios. Ese es el segundo y el tercero es el padrón abierto, que sería el de las juntas electorales. Pero él no ha mencionado cuáles serían las ventajas o las desventajas. Eso no nos importa ahora. ¿Cuál es la posición suya? ¿Sí la mencionó? No, es que yo... Frente a esos tres, ¿por cuál es trazar tres escenarios o opciones? El primero se supone que lo descarta, ¿verdad? Sí, claro. Lo que yo he dicho es que tanto el padrón electoral cerrado como el padrón electoral abierto tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero en el caso del padrón abierto... Pero no habría, lo ideal es el padrón cerrado. Ahora, por lo que decía, por el fortalecimiento de la militancia. Pero una cosa es lo ideal y otra cosa es lo posible. Lo posible. En las circunstancias de la República Dominicana, lo más factible es el padrón electoral abierto. Porque no hay que elaborarlo. Y elaborar un padrón electoral serio se va a tomar, se tomaría más de un año. Y sobre todo tendría que contarse con la colaboración de los partidos políticos. Señores, es que los partidos políticos... Y hay otra propuesta con relación a todo esto, a otro escenario. Y es la posibilidad de que no se regule, no se obligue a una o a la otra opción. Es decir, que no se obligue a los partidos a tener el padrón cerrado, usar ese o el abierto. Porque hay diferentes modalidades. Digamos, ese sería el primer escenario. Si lo dejas a la libertad de que cada partido decida cómo es... Es como que se queda igual. Es como que se queda igual. En el caso, por ejemplo, de Argentina, que tiene las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. A ellos les ha ido muy bien porque lo primero que consiguieron las PASO, que se aprobaron en el año 2009, fue eliminar 149 partidos. De 200 que había en Argentina. ¿Por qué? Porque ellos establecieron, bueno, usted tiene que participar en primaria para poder presentar candidatos. Y si no saca 1,5% de los votos, no puede presentar candidatos. ¿Y no es discriminatorio eso? ¿O no es violatorio del derecho a elegir y ser elegido? No, la barrera siempre existe en todos los sistemas electorales. O es natural o es legal. Sí, pero la barrera está tratada de disminuirse. Pero aquí tenemos barrera. La instalación en cada provincia de un local es una barrera para los partidos. El 2% es bastante, es muy alto, es muy alto aquí. Al contrario, por ejemplo, en Alemania es un 5%. Sí, pero en Alemania, pero en España no lo es, ni lo es en muchos países. Pero la barrera aquí se ha prácticamente eliminado, sobre todo para fines de mantener el reconocimiento, porque cualquier partido político que elija a un representante municipal ya no tiene su reconocimiento. Un régido, no un vocal. Sí. Magistrado, bueno, pero yo todavía insisto en que mencione las ventajas y desventajas del padrón abierto. Bueno, decía... Porque ya se dijo el padrón cerrado que disminuye el clientelismo. Que pueda disminuir, ¿verdad? Sí, potencialmente. Porque el clientelismo aquí es ya un elemento sistémico. Y además fortalece la pertenencia. La pertenencia, exacto. Fortalece al votante, a la persona. Ok, entonces, ¿ventajas y desventajas del abierto? Bueno, el primero de la elección abierta es que ya tenemos, hay un padrón electoral fiable. Exacto, que está hecho. Segundo, al igual que el padrón cerrado, esa es una ventaja que comparten los dos, tiende a eliminar esa masa de votantes. ¿Cómo así? Esa masa flotante que va de un partido a otro, porque ya al ser simultáneo no tendría posibilidad, por así decirlo, de negociar su voto con varios oferentes, sino que solamente podría votar una vez. Y eso se da también en el padrón cerrado. Pero se supone que es el día entero y usted vota por la mañana por el PLD y por la tarde por el PRM y en la tardecita vota por minuta, vale, o máximo. No, porque tiene que votar en su circuncrición, tal como se hace. En su correo electoral una sola vez. Una sola vez. Lo otro, con el tema del voto preferencial es una ventaja, porque ¿por qué se hace el voto preferencial? Para eliminar el control de las cúpulas en las listas, en esas sábanas que ustedes recuerdan que nos presentaban y uno no sabía ni siquiera el ciudadano común por quién estaba votando. Y segundo, para que ese ciudadano común pueda tener algún tipo de participación en escoger sus representantes. Pero si ya se hace una elección abierta en la cual el ciudadano puede desde el principio participar en esa selección, en gran medida el voto preferencial deja de ser necesario, porque ya en la elección primaria estaría dándose esa participación de la población. Y además, como sería bajo control del órgano electoral, ahí ya la cúpula no tendría posibilidad de controlar el orden en las listas, sino que sería el orden en el cual los electores votaran porque quedaran esos candidatos. Desde luego, respetando siempre la cuota femenina y la alternancia. ¿Tiene que ser un hombre o una mujer o una mujer u otra? Ante esa posibilidad, la Junta Central Electoral ha pegado el grito al cielo. Y dice, no se vuelvan locos, que no hay cuarto. Esto saldría muy, pero muy, muy, muy caro. Y no existen los fondos. ¿Qué dice sobre eso? Bueno, pienso que lo apropiado es hacer el proceso de manera paulatina. En una primera instancia, pienso que el órgano electoral debería, si se aprobara, debería concentrarse en las primarias en el nivel presidencial y congresual. Solamente en esos dos niveles. En principio. El otro... El otro ya dejarlo para supervisión. Pero no, el otro... La otra objeción que se le hace a este sistema, a las primarias, la han levantado el Partido de la Liberación Dominicana, un grupo, una parte del Partido de la Liberación Dominicana y otros juristas. Que esto sería inconstitucional, dado el hecho de que ya el Tribunal... La Suprema Corte de Justicia operaron como Tribunal Constitucional, decidió rechazar una ley que se había aprobado en ese sentido. Yo veo muy débiles los argumentos a favor de que... Es un tema pendiente de análisis, claro. Sí, sí, sí. Pero veo muy débiles los argumentos en ese sentido. ¿Por qué? La ley 286-04, que se había aprobado, no sé si ustedes recuerdan, que la había sometido el senador José Tomás Pérez en ese momento, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia por varias razones. Bueno, una porque no hablaba de los fondos necesarios para su puesta en ejecución. Ese fue, porque fue la Junta General Electoral la que la objetó. Y esa disposición... No, no fue la Junta. ¿Fue un miembro? No. ¿Un ex miembro? En ese momento, el magistrado Castaño era expresidente de una fundación privada. No fue como miembro de la Junta, que se hizo el recurso de Castaño. Pero él era miembro de la Junta. En ese momento, no. Él era miembro de la gestión, la primera gestión que presidió el doctor Moritz Serra, que fue del 88 al 2002. Sí, sí, sí. Si mal no recuerdo. Sí, del 88 al 2002, la que sustituyó al doctor Zulibonel. Bueno, ese argumento es un argumento válido, pero siempre se ha utilizado. Cuando no hay fondos previstos para una legislación, pues esta es inconstitucional y esa legislación no lo tenía. Correcto. Ahora bien, los demás argumentos ignoran algo clave. Escúcheme, para mayor entendimiento, si se sometiera a un proyecto de ley en ese sentido, bueno, si en la ley electoral se contemplara esto, ¿debería entonces decir de dónde saldrían los fondos para organizar el proceso? Así es. Ok. Sea del presupuesto general o... Donde sea, pero... Tiene que decirle. Se quiere ignorar o se ha ignorado un elemento clave en el análisis y es que nosotros tenemos un marco constitucional diferente. Bueno, que eso fue lo que dijo la diputada Cabral del PLD, que cuando la Suprema Corte de Justicia emitió esa sentencia declarándolo inconstitucional, estábamos con la constitución del 2002, mientras que ahora la que rige es la del 2010, o yo no sé si la del 2015, ya nadie sabe. La constitución es del 2010 modificada el 2015. Exacto. Y esa constitución garantiza, igual que la constitución del 66, que era la que estaba vigente en el 2002, con la modificación del 94 y del 2002, la libertad en los partidos políticos, es decir, la libertad de asociación. Pero esta nueva constitución le pone dos elementos interesantes. Es una libertad que tiene que estar sujeta a dos principios. Artículo 216 de la constitución. La democracia interna y la transparencia. Por ejemplo, los partidos políticos, cuando se aprobó el primer proyecto, la primera propuesta de ley de partidos políticos en el año 1998, eso fue la Comisión de Reforma del Estado, que coordinaba a Onofre Rojas, yo recuerdo, porque me tocó coordinar ese proceso, que los partidos políticos dijeron, no, nosotros somos entidades privadas, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros somos un club particular, aquí no se puede meter nadie. Y todos dijeron al unísono esa expresión. Coincidían en eso. Y esa idea era la que predominaba, incluso puede decirse hasta en el marco constitucional, pero eso cambió. Con la constitución. Con la constitución. La constitución, incluso, si uno lee la sentencia de la Suprema, dice que los partidos políticos son entes privados. O sea, parte de una concepción. Equivocada. No equivocada, sino que se correspondía con otra época. Hoy los partidos políticos que reciben fondos públicos, que son constitucionalizados por la Carta Magna y le dan funciones específicas, no son entidades privadas. Son entidades públicas. Esa es una constancia en toda la jurisprudencia de América Latina. Pero además, democracia interna y transparencia. ¿Puede negarse un partido político a decir quiénes son sus aportantes porque yo soy libre, porque yo soy una entidad privada? No. Usted tiene que cumplir con la ley de acceso a la información pública y decir de dónde vienen sus fondos. Ahí ellos también tienen consenso. Pero hay consenso con la transparencia. No. Porque, digo, aquí lo que ha pasado es que los partidos se rehúsan a ser transparentes. Yo creo que en ese caso no es un tema de consenso, es un tema de voluntad y de aplicar la ley. Sí. Y usted tiene que asumir esa disposición. Eso no es una discusión. Porque allá incluso hay una ley. Aunque, sí, pero hay algo. Y la Constitución. Ahora se están introduciendo, sin que nos demos mucha cuenta, porque casi nunca se dice, elementos que podrían implicar un retroceso en esa materia. Por ejemplo, la ley actual prohíbe que empresas extranjeras financien campañas políticas acá. y ellos han quitado eso para facilitarlo. Y es un consenso en el que han llegado todos los partidos. Pero incluso hay algo peor. Sí. Hasta cierto punto de vista. La ley actual prohíbe las exacciones a los empleados públicos. Eso es ilegal, que a un empleado público le quiten, sea del gobierno o del nivel municipal, le quiten un salario para un partido. Sí, sí, sí. Y eso se está haciendo aquí de manera electrónica. Y es además un delito electoral. Estamos como en época de Trujillo. Pero nada pasa. Y entonces veo que en la propuesta que se ha consensuado, eso también se quiere quitar. Pero bueno, volviendo al tema de las elecciones primarias abiertas. Lo mismo puede decirse con el tema de la democracia interna. La democracia, usted es un partido, su organización es libre, pero usted tiene un límite. ¿Cuál la democracia interna? ¿Qué es hoy democracia interna? Participación paritaria de mujeres y hombres. Aunque usted sea libre, usted no puede negarse a la participación paritaria. Participación de las minorías. Garantía de los derechos de los miembros. Y sobre todo en esas garantías, la posibilidad de elegir. Entonces, por eso, no se violenta ningún principio de asociación política, a mi modo de ver. Si se garantizan eso, que son derechos. Se toma esa disposición. El otro tema tenía que ver con que las asambleas electorales la Constitución decía que solamente se convocaban para fines de elegir las autoridades. Sin embargo, nuestra Constitución actual, en su artículo 209, reconoce que puede convocarse de manera extraordinaria y para referéndum. Recuerden que esa es una figura que no existía en la Constitución anterior. Existe ahí, pero que no se ha aplicado aquí todavía. No, existía en la ley municipal, pero no existía en la Constitución. Eso digo, ahora existe, pero nadie ha hecho uso de ese recurso. Sí, hubo un caso que se hizo en una consulta popular en mi pueblo, en Cotuí, en Maimón y en Fantina. ¿Ah, sí? Sí, y la Junta Central incluso la supervisó. ¿Ah, sí? No la organizó porque no tenía facultad, pero sí la supervisó. Eso fue en el año 2008. Un proceso muy interesante que participaron todos los partidos. Entonces, ese segundo elemento, a mi modo de ver, también se cae. El otro, se decía que la ley se aplicaba de manera retroactiva, porque los partidos políticos se habían organizado bajo una norma, y si se habían organizado bajo una norma, no podía aplicársele una disposición que se aprobara con posterioridad. Lo cual, a nuestro modo de ver, realmente no se corresponde con el principio de no retroactividad. Los partidos políticos se organizan bajo ciertas disposiciones, pero hay muchas reglas. La misma cuota femenina se aprobó en el año 2007 o el financiamiento público. Entonces, los partidos que no se habían constituido antes del 2007 no tienen que someterse ni a la cuota femenina ni al financiamiento público. Y ahí sí que parece que hay un avance, porque se plantea que no solamente sea la nominación, sino que tengan posibilidad de tener representación. Porque la ley de cuota, por ejemplo, habla de un 33% del género femenino. Sin embargo, la representación que tenemos en el Congreso, la que tenemos los ayuntamientos, y la que tenemos en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados, está muy lejos de llegar a ser. No, no está tan lejos. Sí, 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 un 22%. No, un 30%. ¿El qué? En el último proceso electoral nosotros llegamos a un 30% en la Cámara de Diputados. Ah, en la Cámara de Diputados. No, no, no. No, porque en el Senado no hay cuota. La cuota existía en el Senado originalmente en el 97% y se quitó en la reforma. Bueno, pero en los cargos electivos, en el sentido general, en los cargos electivos, las estadísticas en la Cámara de Diputados, lo que tenemos es un 22%. No, no, no. ¿Y un 12% en el Senado? No, no, perdón. Solamente tenemos cuota actualmente para la Cámara de Diputados y para el Senado. En el Senado teníamos 30... En la Cámara de Diputados teníamos un 19, un 20 y pico y subió en este último proceso a un 29, casi un 30. A un 22. Y en el caso de las regidoras teníamos un 33% en el proceso pasado y se redujo un poquito a un 32 y pico. O sea, no es tan diferente. No es más porque algunos partidos de manera maliciosa violaron la cuota. ¿Cómo la violaron? Sí. De una manera incluso avergonzante. Cumplieron nominalmente... ¿Cómo es? Después los ponían a renunciar. ¿Y después los ponían a renunciar? No. No era así, que renunciaban y los maridos asumían. No, eso pasó con algunas regidurías y algunos partidos. Ese ya es un tema de acoso político que tiene otra connotación. Lo que hacían era, y esa fue una discusión que tuvimos en un momento en la Junta y lamentablemente en esa ocasión perdí esa votación. La cuota femenina se tiene que aplicar por circuncrición y por provincia. Porque la provincia es una circuncrición. Cuando tú permites que las provincias pequeñas se agrupen de todas maneras, estás permitiendo que haya partidos que hagan lo siguiente. Por ejemplo, un partido que no tenía posibilidad de competir en Higüey, fue y colocó todas las candidatas mujeres en Higüey. Todas las candidatas mujeres en Ocoa. Todas las candidatas mujeres en Montecristi. Eso se resolvió. Cumplió con la cantidad nominalmente, pero ¿qué pasa? Las colocó en lugares en los cuales no tenían posibilidad de competir. Bueno, se termina. Hay tres, no terminamos, yo quiero preguntarle dos cosas. Ya el tiempo se terminó. Una, hay quienes piensan que esta ley no se va a aprobar en esta legislatura, dado los conflictos internos del Partido de la Liberación Dominicana. Básicamente. ¿Qué usted piensa? Mire, yo soy de la opinión que, primero, hay algunos asuntos que yo no estoy muy de acuerdo con ellos y que ojalá se revisen. Para mí lo fundamental no es que se apruebe ahora, sino que se apruebe correctamente. Sí, porque de nada sirve un mamotreto de ley. Ese tema del financiamiento, como se ha concebido, tiene que cambiar. Y no es apropiado... Y ya hay consenso de los partidos en eso. Y no es apropiado la aprobación, no es apropiada la aprobación de una ley de partidos políticos sin que se regule cómo se van a elegir las candidaturas. Eso es esencial, el tema de las primarias. Pero si no se aprueba ahora, se queda la ley vigente. Sí, pero todavía faltan... Mucho para las elecciones. Tiene tiempo importante. Pero después va a decir la Junta que no tiene tiempo para aplicarlo y que eso hay que dejarlo para... Por eso yo les dije a ustedes que, lamentablemente, el escenario más probable es que no se... Eh, eh... Que se quede igual. Que se quede igual. El PLD anda buscando juristas, especialistas en asuntos constitucionales para que lo asesoren con relación a esto. ¿Usted está dispuesto a hacerlo solado? Bueno, pero yo no soy especialista en asuntos constitucionales. Oh, pero usted es uno... Yo he trabajado... Yo he trabajado... Yo soy un curioso en esos temas. Y desde luego, yo escribí este libro que es de elecciones primarias en República Dominicana, el cual también tiene una recopilación sobre las elecciones primarias en América Latina, en Estados Unidos. Y si algo se desprende de lo que uno ha tratado de investigar, es que estos temas no son esencialmente jurídicos. Son políticos. Son políticos. Son esencialmente políticos. Exacto. Si los partidos políticos se ponen de acuerdo con un modelo y tienen que modificar la constitución para que ese modelo simplemente lo van a hacer, lo importante es que haya un consenso. Bueno, se acabó el tiempo lamentablemente. Es miembro de la Junta de Agenda Electoral, muchísimas gracias, experto en estos asuntos electorales y amigo de Uno Más Uno, ha venido aquí en distintos roles. Así es. Y esperamos que lo siga haciendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Gracias por acompañarnos y darnos luz. Gracias. Gracias.